Hey que tal cracks, quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes te pido por favor, suscríbete a este canal, es muy importante que actives la campanita, de notificación y dejes tu buen like Que tal amigos, como están, el día de hoy es enfrente al equipo de Real Madrid, encontré el Shakhtar Crack, deja ahora mismo tu buen like, ya de allá si crees que el Real Madrid vencerá al Shakhtar Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios y también desde que país o ciudad es que lo apoyas Quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación Para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos, ya que traemos en directo los partidos de la Champions League Así que crack, ya lo sabes, suscríbete Y bueno amigos, Real Madrid y Shakhtar debutan en la UEFA Champions League El día de hoy, miércoles 21 de octubre, ambos equipos se enfrentan en actividad de la jornada 1 del grupo B Este partido se jugará en la sede alterna del Real Madrid en el estadio Alfredo Di Stefano Y este partido se jugará a las 11.55 am hora del tiempo del centro de México Amigos, este será el tercer enfrentamiento entre ambos clubes en la Champions League En las dos ocasiones anteriores, el triunfo fue para el conjunto merengue Cuando se enfrentaron en la edición de la Champions League del 2016 Y bueno amigos, por un lado tenemos al Real Madrid El Real Madrid llega como favorito a la cita Los dirigidos por Sinedine Zidane están invictos en sus más recientes 8 juegos ante rivales ucranianos En competencias europeas, con saldo de 5 triunfos y 3 empates Amigos, su última derrota fue contra el Dynamo de Kiev en los cuartos de final de la Champions En el lejano 1998 Por su parte el Shakhtar no le ha pasado nada bien Ya que no podrá contar con 6 titulares Sus figuras, los brasileños Tyson, Patrick y Moraes Amigos, como recordaremos El último partido que tuvo el Real Madrid en etapa de Champions League Fue en los cuartos de final cuando perdió contra el Manchester City Ahora llega motivado y tratará de hacer lo propio Para avanzar a puestos para sumar sus 3 primeros puntos Y bueno amigos, el partido entre Real Madrid y Shakhtar Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de ESPN y Fox Sports A partir de las 11.55 hora de México, Perú, Colombia y Ecuador A las 6.55 hora de España Y a las 9.55 am hora de California Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides dejar tu buen like Y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios Y nos vemos para un próximo video